En el ama al prójimo como a ti mismo, en el cristianismo nos hemos olvidado el como a ti mismo, que es el presupuesto, que es el presupuesto, ¿no? Entonces, no se trata de hacerlo en dialéctica, sino se trata de comprender, y eso lo comprendes en cuanto lo empiezas a vivir, lo experimentas, que la verdadera meditación, la verdadera conexión, lo que te lleva, fundamentalmente, es amar más a los demás, amar más a los demás. Si no amas más a los demás, revisa tu meditación, porque aparentemente podrá ser técnicamente perfecta, tal y cual, pero eso es un montaje, es un montaje.